A pesar de estar rodeado por agua, en el departamento del Atlántico, muchas comunidades carecen del preciado líquido. Tenía que uno correr, madrugar a coger agua y no era una potencia que digamos... En sucesos, recorreremos las obras que se adelantan para llegar a la meta de agua potable en todos los rincones del departamento. Es poder unir nuestros corregimientos a las cabeceras que pueda tener esa misma calidad de agua. Sucesos con Jorge Cura. La ruta del agua potable en el Atlántico. Este sábado, 1 de la tarde por Telecaribe.